Chicos, si este vídeo tiene muchos likes y todo el mundo que ve este vídeo, que no está suscrito, se suscribe al canal Me afeito un huevo a cera Me afeito un puto huevo a cera Bien, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de puta madre, yo estoy de lujo, ¿por qué? Porque mira, mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es mi puto nuevo mando, señores Haré un vídeo explicando todo lo que tiene este mando, pero este es el puto mejor mando del mundo, ¿vale? Así que, por favor, que no venga nadie a decirme, oye, Yosone, ¿cómo te haces todo lo que hay en este vídeo? Pues joder, con un puto mando como esto, nano, que mira lo que tengo ¿Vale? Que me pongo a jugar a Black Ops 4 y es que tengo las palancas personalizadas de Black Ops 4 ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? Nada, señores, espero que os guste el vídeo, ¿vale? Como veis en el título, coafits dedicadas a youtubers Simplemente en la insignia de clan que estáis viendo abajo Pues igual pone, dedicada a España, dedicada a Staxx, dedicada a Grefg, a Willy, a Alpha, a Skone, a Arcano Hay un montón dedicadas a Skone y Arcano, a Valencia, ¿vale? A los valencianos Dedicada a todo lo que se me ocurría por la cabeza Por cierto, señores, mucha gente se preguntará ¿Por qué haces ahora un vídeo de Black Ops 3? Pues porque, señores, tengo un montón de gigas de coafits de Black Ops 3 Que nunca he subido al canal Y he dicho, coño, voy a ponerlas todas en un vídeo Todas las que son dedicadas a youtubers O dedicadas a algo, voy a ponerlas en un vídeo ¿Vale? Así, simplemente con mi reacción Algunas tienen reacción, otras no Unas me cabreo, otras estoy contento Unas soy un pitido de mierda Porque mi migro era una mierda, ¿vale? Es un vídeo sin música Pero hay muchas coafits, muchos clips Así que lo vais a disfrutar Y nada, espero que os guste pegarle un like, chicos Compartidlo Y hasta la próxima No, 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 no Yo te lo he dejado más que no antes, tío ¡Oh! ¡Dios! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Era, mira, mío! ¡Tenía que llegar! ¡Para ti, Raúl! ¡Hijo de puta! ¡Atención! UAV de respuesta enemigo en línea ¡Hijo de puta! LA BUNinha URA Un buen ¡Ní corriendo! ¡Buenísima! ¡Ní corriendo! Ya está de puta madre, tío Buenísimo, tío Voy a poner... Enchufo la capturadora, estoy detrás No matéis No matéis ¡Eso es el quinto! ¡Eso es el quinto, tío! ¡Eso es el quinto! ¡Lo he follado! Bueno, Jordi, ya te has quedado, ¿no? De cómo se usa Por si no... ¿Ya te has quedado? ¿Cómo se usaba el... El franco este? Entro, entro Sí No, no me mates, tío Están todos ahí reaparciendo Se conmociono para arriba de la casita Hay uno conmociono para arriba de la casita Sí, sí, ha sido, ha sido Con el lanzallamas, ¡loco! Con el puto lanzallamas Ahora es la puta mano, nano Ahí van dos, hostia Cuidado 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 No es mal, tío Para ti, ahí, Cristian ¿Qué matéis? Vamos ¡La Qafit! Con mi bizbos Para Grefg ¡A la Qafit! Y encima para Grefg Tú, estoy ya dedicando Qafit a toda la peña, ¿eh? Ahora va... ¿Está solo? Es la costumbre ya... No... No... ¡Mete la mierda, tío! Vaya, adres Voy ¿Lo matéis? ¡Ah, tío! ¿Pero por qué no cinco, tío? Siempre cuatro, tío ¡Ah, tío! Infantería móvil abatida Amenaza neutralizada Ahora, punto por punto, que tengo 152, ¿no? Listo para operar ¡Ah! 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 Sácatelos, pero conmigo no Mira donde yo estoy Llevo aquí toda la partida y aquí voy 6-0 Bueno, pues ya está, entonces lo estás haciendo de puta madre Sigue así, no hay más problemas 4-8, vaya mi mierda, tío ¿No lo matéis? Abajo y 3 Y de la muerte ¡Vamos! ¡Oh, he fallao, tío! ¡He fallao, nano! Tenía la de 5, joder Me cago en la puta, nano Buah, aquí tiene pinta de ver gente, eh Dale Si es que no lo veo Sale el otro rudo ¡Ey, detrás uno! ¡Dos! ¿Tú matéis? En la casa de esa hay... ¿A otro? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con la máquina de guerra, loco! ¡Ahhh! Ahí viene el último ¡Con la maquineta de guerra! ¡Ahhh! El segundo no recibe medalla ¡Aplástenlos! ¿En qué? A ver, en derecha, cuidado ¡No matéis! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! Ha sido Guafin, ¿no? ¡Joder! ¡Pero tenía los 6, tío! Punto caliente disputado Punto caliente perdido UAV aliado en camino Paquete de ayuda aliado en camino Punto caliente identificado El error Acabado Punto caliente perdido ¡Mierda! 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 Se acerca un UAV de respuesta aliado UAV aliado en camino Acabado ¡Mierda! 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 Punto caliente perdido ¡Mierda! 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 Punto caliente controlado Punto caliente controlado Punto caliente identificado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!